Ayer además publicaban en determinados medios una serie de imágenes sacadas del Liverpool Real Madrid en las que se veía a Karim Benzema ejerciendo además de manera soberbia sus dotes de gran capitán. Aquí Benzema, vídeo que no puedo reproducir, se veía después del 0-2, en 15 minutos, alentando al resto de los jugadores a estar calmados y convidándoles a que se tranquilizaran con el balón como veis ahí en ese tipo de gestos porque muy probablemente su momento iba a llegar. Como sabéis, ya sabéis que otra cosa no, pero el Real Madrid de remontadas entiende. Ahí se le ve llamando con la mirada lógicamente a Karim Benzema diciendo tranquilos, nosotros a lo nuestro, movemos el balón, vamos a continuar haciendo circular la bola sin ningún tipo de problema, comprenetándose con Modric, lógicamente que era el que tenía que subirle el balón y ya veis que no tenía ni pizca, ni pizca de miedo, ni pizca de pánico, ni pizca de nerviosismo, de perder el control, simplemente vamos a hacer lo que sabemos, vamos a seguir jugando y ya veréis cómo sacamos esto adelante. Y lo cierto es que es un gesto que habla muy bien de él, que habla de lo gran capitán que es, que habla de lo buen jugador que es, que habla de todo lo que puede aportar sobre el terreno de juego y también fuera de él. Es lo que he comentado por el tema de las renovaciones de Kroos y Modric. ¿Por qué son importantes las renovaciones de ambos dos? Muy sencillo, porque al final tú necesitas gente que enseña a los jóvenes el camino, no solo en el campo, sino fuera del terreno de juego. Cómo liderar, cómo aguantar la presión, cómo capear con el temporal, cómo tomarte una suplencia, cómo ser bueno cuando no estás jugando en el terreno de juego, cómo ayudar al equipo, cómo aportar o en qué poder aportar. Todo ese tipo de cosas tienen muchísimo valor. Y lógicamente jugadores como Benzema, Modric Cross, tenemos un montón que pueden enseñar a los jóvenes y por eso precisamente es por lo que tienen que estar ahí, por lo que para mí es muy importante que renueven. Pero lógicamente esto ya es harina de otro costal. Veremos a ver un poco si efectivamente al final ocurre, si al final se quedan otro añito más. Y por lo demás, pues yo creo que si quieren irse, pues no se podrá hacer nada. Pero está claro que para mí todavía tienen mucho valor en el Real Madrid.